¿Qué tal? Bienvenidos a esta entrega de The Dailies, en el cual cada semana hacemos una revisión acerca de distintos temas de interés en ocasiones de noticias. Y esto tiene que ver con un tema que creo que vale mucho la pena revisar, porque he estado cambiando de una manera muy particular. Sí, claro, gracias a la pandemia, pero no ha sido precisamente ni el detonante, pero sí un acelerador en lo que está ocurriendo. Y tiene que ver con la manera en la cual se miden las audiencias. ¿Por qué? Porque a final de cuentas ahorita se recuerda que los expertos futurologos, los cuales decían que gracias a la pandemia el streaming iba a resaltar y se iba a expandir, las alas de cine iban a morir. Y después tuvimos noticias, por ejemplo, otra noticia que tuvimos esta semana fue el retraso de películas como básicamente las de Tom Cruise. La de Mission Impossible y Top Gun, precisamente para el año que viene. ¿Y por qué? ¿Por qué no la venden mejor a una plataforma de streaming o el estudio no tiene su propia plataforma de streaming? Pues porque a final de cuentas no son viables. Esos lanzamientos ya se demostró de manera muy constante y muy sonante con distintas películas. Vamos a ver algunos de los datos precisamente más adelante. Pero Black Widow, que era película de Marvel con gran talento establecido, pues honestamente le fue mucho peor que a Godzilla contra Kong. Fast 9, Fast 9, no sé ni qué número vayan de las de Fast and the Furious. Le fue bastante bien. Ha sido la película estadounidense más taquillera del año y probablemente sea la que mejor hizo la taquilla en este año. Al que todavía le faltan algunos meses, pero que sin embargo no llegó a los números que pudo haber hecho en tiempos prepandémicos. Bueno, precisamente sobre eso es por lo cual se retrasa estos estrenos. La demisión imposible pues ya le surgía que se estrenara, aunque afortunadamente o bueno, falta todavía un año para que se concuerde eso, para que se ratifique la adquisición de la Metro Golden Major por parte de Amazon, que sería quien le podría dar todo el dinero, pues básicamente porque les era más barato comprar un estudio que comprar una franquicia en este caso. Recordemos que pagó un dineral miles de millones de dólares precisamente para poder desarrollar la Tierra Media del universo de Tolkien y pues apenas vamos a ver qué es lo que ocurre con eso. Pero bueno, entonces uno de los factores más importantes, bueno, la taquilla era de los números más constantes y de los más sonantes, con los cuales uno podía medir el éxito de una película. Pero recordemos que incluso antes de estos hermosos tiempos no era el único detalle o el único factor que se podía considerar. Había películas que fueron no tan buenas, no tuvieron tan buenos resultados en la taquilla como Scream 3, pero cuando se fue a la renta en video, no hombre, ahí es donde hizo todo el dinero del mundo. Y ahorita tendríamos un símil con las plataformas de video y la renta y venta de video digital. Pero a final de cuentas, lo más importante para que estos números tengan algún peso es cuál es el nivel de audiencia que tú tienes y cuántas personas les interesa ver un tipo de producto. Originalmente, como mencionaba, teníamos servicios o mediciones como las que se daban a través de la taquilla, porque es gente que estuvo dispuesta a pagar. Tenemos un montón de freeloaders, particularmente aquí en México, o particularmente un montón de mis amigos que precisamente dicen, ay, pues es que yo la vi en pirata. Sí, güey, tú no eres parte del mercado que se considera redituable. Y honestamente tú ni en las estadísticas entras y a nadie le importa, güey. Nadie le importa tu vida, a nadie le importa que no das dinero, porque no eres una persona que teniendo la capacidad económica podría consumir este tipo de productos pagando por ellos. Entonces, honestamente, sí que bueno, créeme que a nadie le interesa y a nadie limpio le importa que tú prefieres ver todo el contenido de manera pirateada. Pero bueno, sin embargo, para los anunciantes, los cuales son los que alimentan los distintos plataformas Pico, que es de los que ha tenido las estrategias más interesantes y más inteligentes como desarrollo de plataforma por parte de NBC Universal, pues de repente Samba TV, y precisamente vamos a ver un poco de ellos, una de las noticias que también se dio, que va relacionada con ellos y con Elyser, y que nos ayuda a entender que precisamente en ausencia de los datos de taquilla y los números de streaming que, por ejemplo, Netflix no los revela, Disney Plus los revela solo para taparle el ojo al macho y decir de que nos fue muy bien con Black Widow cuando no les fue tan bien, que honestamente no les fue mal en tiempos, considerando los tiempos pospandémicos, pero Samba TV es básicamente un software que tienes instalado, si tienes una Smart TV, ni siquiera tiene que ser reciente, tiene que ser de los últimos cinco años, y básicamente mide qué es lo que estás viendo. Sí, te espía. Y de esta manera está revisando precisamente cuáles son tus hábitos de consumo, a qué es lo que estás viendo, en qué plataformas y durante tanto tiempo. Y, por ejemplo, esta nota que recuerden que los show notes nos tienen, los que nos apoyan en Patreon, los que no nos están viendo, disfrutando esto en Patreon, pues Quick Weary no tienen los show notes, que honestamente está muy mal que lo diga, pero me quedan rete bien. A ver, déjenme ver, hasta me dan ganas de presumirles un poco. Este es el previo, todavía me falta publicar el video, pero pues miren, toda la información que se pierden con más análisis, comentarios y las ligas precisamente de interés. Pero bueno, regresando a la nota que tenemos aquí, Samba TV anuncia que tiene, ya va a tener un dashboard para ver en tiempo real precisamente qué se está viendo a nivel local, nacional e internacional. Y es precisamente porque ellos ya se están logrando posicionar como una de las plataformas más fuertes para saber qué se está viendo, qué onda con ellos. Nuevamente les dejo precisamente una nota en la cual van a saber qué es Samba TV, cómo está instalado, a través de qué servicios precisamente y quiénes lo fundaron y cuál es la información que está recopilando acerca de ustedes. Bueno, es desde la dirección IP, las horas y fechas, localización específica. Si utilizas el smartphone, qué tipo de señal se está mandando, estúpida publicidad, vete a la goma. ¡Ay, se metió un ruido! ¡Qué bueno que no lo escucharon! Y pues básicamente esta es la información que es relevante para que tú puedas tener esos datos. Y tú como anunciante, pues sabes mejor en qué plataforma o en qué servicio te puedes anunciar. Dentro de plataformas mencionaba Pico, porque ellos tienen acuerdos con agencias de publicidad precisamente para vender los servicios y cuando venden a otras personas los anuncios no únicamente van para la señal en video que se transmite por televisión abierta, sino para los servicios de tú te suscribes, te suscribes al plan gratuito de Pico y tienes un servicio que tiene publicidad, pero ya no estás pagando por otro servicio de streaming, que creo que honestamente muchos quisiéramos que eso se aplicara con todo porque pues ya estamos pagando demasiado en servicios. Pero bueno, Samba TV anunció que ellos precisamente tienen ya eso a nivel internacional. Y antes de que pasemos en Nielsen, que en realidad ellos son los del meollo del asunto de este episodio, pues tenemos que, por ejemplo, en referencia a las películas, porque el escuadrón suicida le fue súper mal en taquilla. Es una realidad. Es una película rated art que honestamente tiene buena calidad y que de la cual estaremos hablando más a fondo eventualmente cuando finalmente libera ese episodio. Y pues resulta que, por ejemplo, Samba TV fue finalmente, había una agencia que nos daba números que no son confiables. Ellos registran un sampling y sobre ese sampleo o esa muestra nos reflejan los datos de cuántos millones de espectadores hubo en este caso en la plataforma de HBO Max. Y nos habla que precisamente Mortal Kombat ha sido la película más exitosa a nivel internacional y a nivel de Estados Unidos. Y el escuadrón suicida ha leído bastante bien. King Kong, Godzilla contra Kong le fue también súper bien en taquilla, además en plataformas. Y bueno, el número de Zack Snyder y Justice League no le hagan mucho caso porque Warner jamás va a liberar esos números. Esa película nunca existió y bueno, ya dejen de estar preguntando, ¿no? Pero bueno, ¿qué onda con Nielsen? Pues Nielsen dio un anuncio relativamente poco, precisamente sobre cómo van a estar modificándose y cómo va a tener distintos acuerdos. Y hay otra compañía que es Comscore que hace exactamente lo mismo que Nielsen. Y Nielsen desde los tiempos ancestrales, desde los cincuentas, tiene dispositivos en los cuales tienes las famosas familias Nielsen que tienen un dispositivo y va a revisar y a monitorear qué es lo que se ve en esas casas, ¿no? Entonces con eso tienes un sampleo precisamente acerca de cuánto, de qué se está viendo y es un porcentaje mínimo, pero efectivamente como muestreo te sirve para saber qué se estaba viendo. Pero esto ha ido evolucionando y es muy interesante porque durante los ochentas y noventas particularmente y probablemente antes había series que honestamente se decía que no se sabía si eran buenas o malas hasta una temporada o a veces hasta un año después porque las mediciones llegaban tarde. Se fueron eficientando los procesos de números pero hubo series muy malas que tuvieron más de dos temporadas precisamente porque los datos no llegaban y series muy buenas que fueron canceladas. Firefly es un ejemplo en el cual la gente las amaba pero la televisora que la transmitió que fue Fox en su momento puso los episodios en desorden varios detalles y al final de cuentas los números de audiencia no llegaban hasta mucho después que habían cancelado la serie. Entonces eso era interesante era un modelo que ha ido evolucionando también ofrecen ya servicios en modelos digitales nuevamente tienen las ligas precisamente en el Patreon para que lo vean y también pues resulta que hay otras compañías que estos datos son interesantes y es lo que a las compañías les sirve para saber qué tipo de contenido van a promover por eso Netflix es súper cuidadoso con estos datos jamás los van a revelar compañías como HBO Max que si su plataforma la han ido mejorando pero honestamente no es muy buena que digamos pero también por eso ellos aunque te ofrecen ese tipo de servicio en los canales de Prime Video por poner un ejemplo lo interesante es que ellos si tienen el acceso directo al cliente al suscriptor y tú tienes la aplicación mejor de HBO Max en vez de la aplicación de Prime Video con la suscripción a HBO Max esos datos les llegan directamente a ellos entonces Warner va a empezar a revisar distintos datos entre ellos con Comscore en algunas de las zonas de Estados Unidos Nielsen desde luego sigue siendo un representante fuertísimo pero ellos también van a tener la información que tú les estás proporcionando desde tu celular sobre lo que estás viendo entonces ellos lo que quieren es tener esa información propia y por eso las pérdidas de las cuales podemos hablar que hayan generado este año en particular por la oferta de películas que se fue directamente al streaming a final de cuentas pues ellos están pensando en un plan más lejano Disney desde luego ha crecido muchísimo y pues ellos también tienen esos datos a través de su plataforma pero bueno entonces pues bueno vamos a ver algunos otros datos para complementar un poquito más de esto de lo que les estoy dejando y precisamente estamos hablando acerca de los ratings que Nielsen maneja y que usualmente son personajes precisamente que tienen que ver con un grupo específico de personas que los están viendo en casas por ejemplo adultos de 18 a 49 años de edad mujeres de 25 a 54 y eso precisamente les sirve a los anunciantes para saber en qué programa precisamente van a presentar su pauta publicitaria probablemente me vayan a decir que eso no importa porque yo veo puro streaming no es cierto no ves tanto streaming como tú crees y la televisión pública tiene todavía muchísima importancia la televisión por cable pero bueno hay un artículo que es un poco viejo pero que también se los incluyo y aquí comparto un poco que precisamente habla acerca de cuáles son las diferencias en cómo se hacen las medición y que también estamos comparando cosas que no van o sea son son peras y manzanas si lo queremos catalogar y precisamente nos habla de que a ver va a estar más abajito si no me falla la memoria básicamente pone un ejemplo de un partido de la NFL que fue transmitido en Yahoo Yahoo tenía una plataforma de video y murió entonces pues nos habla de que cómo fue visto por 15.2 millones de espectadores pero también por 2.4 de espectadores pero entonces en qué plataforma fue fue en televisión fue en broadcast qué onda con esto tenemos un desglose muy interesante acerca de los números y nos hace una distinción muy particular y que tiene que ver que por ejemplo los espectadores en el caso de las métricas de Nielsen se basan mucho en la cantidad de espectadores de un momento en particular de un evento por eso los partidos de fútbol los deportes las noticias son actualmente los mejores representativos de esto pero en el caso de espectadores de streaming tú vas por un número acumulativo no es un número total entonces digamos que vas a través del tiempo y no a través del espacio no por un grupo de personas colectivas en un mismo instante y los grandes eventos como los Oscars y las premaciones también se basan mucho en eso y sabemos que este año fue fatal para las premaciones el año pasado también bueno este año va a ser con las premaciones que vienen y por eso es importante hacer esta distinción pero bueno precisamente aquí tenemos también la nota que les mencionaba y esto salió hace rato desde el 2 de septiembre para que vean que no estamos tan reciclados a menos que ustedes nos estén viendo en la señal diferida en youtube y hablamos precisamente de cómo tenemos esta pelea y este conflicto en el cual Nielsen está ofreciendo otros detalles más interesantes para hacer las mediciones pero pues ya no son los únicos NBC Universal precisamente yo se los mencionaba por la oferta que ellos tienen con Peacock pues están revisando precisamente otros acuerdos que están haciendo y nuevamente recabar este tipo de información que a ellos les sirve sobre qué es lo que se está viendo para terminar una lectura únicamente de interés que les dejo es precisamente una revisión precisamente publicada por la Universidad de Coruña allá en España y que nos habla acerca de los retos que implican hacer las mediciones de los espectadores en plataformas y es un caso muy interesante que se da precisamente con Netflix nos habla de la metodología y todo eso cuáles son han sido las cabezas de las compañías que han estado prestando sus contenidos tenemos una revisión también por número de canales que ofrecen su contenido a plataformas en este caso a Netflix y el consumo que tenemos a nivel no mundial sino de algunos de los países más representativos uy no está México pero entre las cosas que estamos viendo acá y que es súper interesante de lo que estamos viendo es un comparativo entre las distintas plataformas el consumo que se da y sobre todo que no hay una correlación directa entre las cantidades de televisiones que se consumen perdón la cantidad de televisión que se consume como transmisión abierta o por canales de cable y precisamente lo que se consume en streaming ha habido un descenso pero sigue siendo con todo y esos descensos y descensos durante los próximos 10 años que pueda tener las transmisiones de televisión abierta o por cable sigue siendo más redituable tener esos canales de distribución que el streaming en este momento y lo va a hacer durante mucho tiempo precisamente es algo de que muchas de las compañías se dieron cuenta cuando querían Disney en particular claro nosotros nos vamos todo por el streaming uy pero este aunque hagamos por una suscripción o una renta digital premium más dinero nosotros técnicamente decían que hacían entre 3 y 4 veces de las ganancias que recibían por un ticket de cine bullshit pero al final de cuentas pues no no estás generando tantos ingresos como tener un estreno en la pantalla regular con un carrito de camotes que no sé si se escuche que está pasando y un golpeteo que está aquí al lado y no se han callado en todo el día perdón pero no es tan reditable como tener las ventanas diferidas se dieron cuenta con eso con una carta fuerte que fue Black Widow por eso Shang-Chi está saliendo primero en salas de cine y eventualmente llegará a plataformas pero bueno en el estudio van a encontrarse otros detalles muy interesantes hay algunos este precisamente compartidos como les mencionaba entre los modelos de negocios de Netflix y HBO basados en suscripción y publicidad y nuevamente se los dejo por ahí nuevamente también tienen algunas de las referencias en los show notes precisamente de Patreon y con eso prácticamente terminamos básicamente cómo se miden las audiencias actualmente es muy interesante porque estamos enfocándonos en modelos de streaming en modelos porque es lo que se está consumiendo en tiempos pandémicos y post pandémicos pero al final de cuentas tenemos otro tipo de plataformas y se está viendo de que no se están depredando tan directamente en comparación las dos a final de cuentas también por eso son importantes estos números porque te reflejan un mejor conocimiento sobre el consumidor y lo que puedes ofrecerle y cómo tener un producto que haga mayor contacto con él si te espía todo el mundo te espía pero no es como de que dejé mi celular apagado que se está cargando precisamente por allá atrás y estaba hablándoles de televisión y me va a salir pura publicidad de televisión no funciona así tampoco sean tan estúpidos como para creerlo que va de esa manera pero al final de cuentas esos números también ayudan para tener una relevancia en el contenido que uno consume porque qué prefieres que te den publicidad sobre algo que a ti no te interesa o algo que te es relevante pero bueno me despido y nada más con dos cuestiones desde luego primero darle un agradecimiento a todos los que nos apoyan en Patreon o lo que nos están apoyando en Twitch con sus suscripciones a ustedes no les cuesta nadie a mí me echan la mano agradecimientos a Pepe Ruilova Barbas Poéticas LF Macías Jaime Rosales Cris Lata Fernando Alonso Oriol Soto Mapache y Juan Espíritu gracias por su apoyo ahí y también les recuerdo que hace unas semanas lancé precisamente un newsletter me pueden encontrar como en getreview.co diagonal profile diagonal dancampos en minúsculas todo porque estuve cambiando el nombre porque a mí me gusta tener dan la de mayúscula y la C mayúscula pero vi que la plataforma como que hace distinción y las ligas rompen pero bueno donde estoy publicando distintas cuestiones el último newsletter si se suscribieron habla acerca de que en México tenemos distintas ofertas el contenido para mí todo se ve igual hablamos un poco de cine algo de televisión algo de tecnología y esta realidad aumentada y precisamente si quieren rentar su apariencia para que se utilice en publicidad con tecnología para duplicar sus rostros pues lo pueden hacer ahí ya los puedo establecer espero sacarlo todos los lunes creo que va a ser el mejor día se pueden suscribir no les cuesta absolutamente nada y no es únicamente acerca del contenido que yo produzco sino de cosas que encuentro de interés y que me gusta compartirles y con eso terminamos gracias a todos ustedes y nos vamos con los créditos de salida con la gente que nos apoya en Patreon ustedes rifan los que no están viendo esto en Patreon ustedes que no nos están viendo en Patreon también rifan pero no tanto gracias a todos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.